¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un vídeo nuevo. El día de hoy vamos a preparar este delicioso café de olla con chocolate. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y ¡vamos a comenzar! Vamos a necesitar 4 tazas de agua, 4 cucharadas para preparar café de olla, un trozo de canela y media cabrilla de chocolate. Vamos a poner a calentar el agua junto con la canela. Esta si quieren, hay que hacerla así como trocito. Yo siento que suelta más sabor así, pero si quieren la pueden poner la rajita así entera. Y le vamos a colocar la media tablilla de chocolate y vamos a estar aquí moviendo hasta que el chocolate se haya derretido. Una vez que se haya derretido el chocolate y que quiera comenzar a hervir, le vamos a agregar el café, incorporamos muy bien. Le ponemos a fuego mínimo y lo vamos a dejar aquí hervir por unos 5 minutos. Ya que pasaron los 3 minutos de reposo, ahora sí vamos a servir. Y para servir les recomiendo que lo pasen por un colador para que no se les vaya como los trocitos de canela. Y el café. Es así como quedaría terminado ya nuestro chocolate. Si quieres le puedes poner un poquito de azúcar o un poco de leche, eso ya va a ser a tu gusto para mí. Así queda rico, pero si lo quieres complementar con eso, pues también te vas a ver súper súper bueno. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de revisar la cajita de información que siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si aún no me siguen. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye!